Además de su debut en teatro, doña Laura León, la... ¡Tesorito! Podría regresar pronto a la telenovela. Y ese grito. Laura León opinó sobre el reciente homenaje que recibió doña Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México por su gran trayectoria artística en el cine, teatro y la televisión. ¡Precioso, precioso! Quiero felicitar a todo su equipo porque fue un homenaje cautivador. ¿No se quedó con ganas de participar ahí para homenajear a la señora? Yo siempre la llevo homenajeada en mi corazón porque la quiero y la admiro mucho. Por otro lado, la actriz compartió su emoción ahora que está por estrenar la puesta en escena Lagunilla, Mi Barrio, en el que debuta dentro de la comedia musical. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito. Muchísimas, muchísimas. Y feliz de regresar, imagínate a los escenarios. Sí, así es, corazón. Finalmente, Laura confesó si está dispuesta a regresar a la pantalla chica con algún melodrama, ahora que el productor Emilio La Rosa, con quien realizó entrañables personajes, está de regreso en el mundo de las telenovelas. Sí, ya mero, ya mero, tesoritos. Pues ya el año que viene, si Dios quiere. Y ser un personaje como el que siempre ha dicho. Sí, así es, corazón, inspirado por el señor Emilio La Rosa. Bueno, hasta luego, tesoro. No, no, sería un deleite, ¿eh? Deleite que lo hicieran. Que regrese a las novelas, uy, sería una joya. Y es que hace mucho tiempo que ya no la disfrutamos con sus personajes tan icónicos. Así sacó, ¿an de la escena donde se cachetan ahí? Estaban en una novela, no recuerdo el nombre de la novela, pero mira, Gustavo, que novelas, novelas. Haz de cuenta que se acercan, ahí está ajoneándose con su novio al momento. Sí, porque era la hija, ¿no? Y ella era la hija de Laura, y entonces se apenaba de la mamá, porque decía que era muy corrientita. Sí, la negaba. No, el premio mayor, no, creo que no era el premio mayor. En alguna novela. En una novela. ¿Mujeres engañadas sería? En una novela. ¿Mujeres engañadas, no, me parece que era? Pero de repente llega y sale Laura. ¿Qué haces besando a ese muchacho? Cochina, pan, y que la agarra así cachetadona. Y como es Laura, la agarra de las greñas en Anahí y que la lleva zangoloteándose, cortea, siguiente escena, llorando Laura y se le desprendía la pestaña y les valía, se iban ahí grabando, ella con pestaña les prendía cacheteándose y cochina, asquerosa, por un fajecito. Sí, por un fajecito. Pero bien buena la escena. En ese tiempo yo estaba chavala y decía, ay, qué miedo que no me cache mi mamá por un fajecito, lo que andaba pasando. Si supieran lo que hice ayer, decía Anahí. Hasta me da ánimoso, tú puedes, hija. Bueno. Oye, es que no conozco un ser humano en la faz de la tierra que hable un cuarto de mala palabra sobre mi Laura León. No, no, es increíble. Es linda, encantadora. Eres... Sí, también eso. Sí, sí, sí. Sí, muy generosa también, también.